Para algunos árboles, llegar a la copa no es suficiente, y estos aspiran llegar aún más alto, encima de los demás árboles. Estos son los árboles emergentes, aquellos que sobresalen de la copa. Algunos de estos árboles logran llegar a 50 metros de altura, e incluso algunos a un poco más. Lograr crecer tan alto es una inversión energética muy grande, mucho más de lo que invierten los demás árboles que quedan a la altura de la copa. Entonces, ¿por qué hacer todo este esfuerzo extra? ¿Por qué no quedar en la copa, como la mayoría de los árboles aquí? Obviamente, al ser tan altos, tienen un mejor acceso a la luz solar, pero otra posible razón puede ser por la frecuente caída de árboles en este bosque. Las altas precipitaciones resultan en un suelo menos estable, y si tomamos en cuenta que la mayoría de los árboles aquí tienen raíces superficiales, entonces es fácil entender por qué es relativamente común que árboles grandes de la copa caigan de vez en cuando. Un árbol que cae afecta directamente a los otros árboles que están en la dirección de su caída. Sin embargo, aquí hay otro factor, que también afecta a los demás árboles vecinos por la caída de un árbol, los vejucos. Los vejucos que llegan a la copa logran a veces pasar entre un árbol a otro, conectando entre ellos. Eso puede ser fatal para estos árboles. En caso de que uno de ellos caiga, a veces los demás también caen, debido a los vejucos que los amarran. Esto puede ser una de las principales razones que simularon el desarrollo de los árboles emergentes, ya que generalmente no están conectados por vejucos con otros árboles. Es verdad que su inversión energética es mucho mayor, pero eso también tiene una gran recompensa, y logran vivir más años que los demás árboles de la copa. En este puente, este árbol de pilón es un ejemplo de los árboles emergentes. Él en específico no ha llegado a su máximo tamaño, ya que puede alcanzar hasta los 50 metros de altura. La madera del pilón es muy fuerte, y algunas personas la utilizan para construcción de infraestructuras y muebles. Actualmente, este árbol es muy escaso fuera de las áreas protegidas, debido principalmente a la explotación maderera. El pilón es un ejemplo donde a veces gigantes dependen de criaturas miniaturas. Ya que este árbol está polinizado por abejas nativas pequeñas, y sin ellas, él no podría existir. ¡Por la que el pilón es muy fuerte! Gracias por ver el video.